Hola, mi nombre es Lorena Terrelia, estoy en la parte de gestión de contenidos, que es donde nosotros organizamos, catalogamos todos los recursos que llegan a la biblioteca para que el usuario lo pueda encontrar en el catálogo, que son los que llegan y recuperan para que nuestras compañeras lo busquen y que ustedes lo puedan acceder a esos tipos de recursos. Bueno, para mí, Ibuca creo que es un acierto de trabajo colaborativo, porque entre todos podemos resolver y unificar soluciones, que eso es un poco lo que creo que hace Ibuca. Bueno, mi experiencia en bibliotecas, en bibliotecas primeras, estudié de más grandes, para mí es diferente de lo que estudié, porque no lo veo de una manera, primero, teórica, y esta biblioteca, al ser parte de un sistema de bibliotecas como Ibuca, permite el trabajo colaborativo y la solución de problemas, en la reunión de todos los miembros, ¿no? Nosotros, generalmente, una vez al año nos juntamos, se extrañó mucho durante la pandemia, que no lo pudimos hacer, y el retorno fue interesante, y fue con muchas más ganas, porque estuvimos, bueno, los extrañamos, digamos. Así que siempre es muy interesante en el contar las experiencias, en las anécdotas de lo que va mejorando en el trabajo, y aprendiendo, juntamente, es muy interesante. En las reuniones de Ibuca, se ve fuertemente el trabajo colaborativo, porque expresamos, podemos expresar, y podemos hacer nuestras dudas, nuestros aciertos laborales, cosas que hayan sucedido, de cómo se van solucionando, cómo se pueden perfeccionar, eso es importante, porque ese sería cierto, desde este sistema de biblioteca, de Ibuca, es muy interesante. En la biblioteca trabajo hace 30 años, bueno, me siento muy cómoda, es importante que hagamos formación permanente, eso es muy interesante, en nuestro trabajo en la biblioteca es muy divertido, es divertido porque podemos hacer cosas nuevas, generar cosas nuevas, siempre hay algo para aprender, para mejorar, y todo en la biblioteca es veloz, porque siempre estamos en un paso más adelante, siempre estamos con un grado de innovación, para poder hacerle la vida académica más fácil a los usuarios, que son más elevados en nuestras, y eso hace que, creo que nuestro sistema vaya siempre para adelante, nuestra biblioteca sea lo que es.